Hola, que tal amigos, un saludo bien especial, nos encontramos aquí en el municipio del Guamo, en el departamento del Tolima, bajo esta rica frescura de temperatura. Estamos, don Jairo, preciado presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Centro aquí en el Guamo, ¿a qué temperatura? Ya estamos, siempre esta parte del Guamo es caliente, 38, 39 grados. ¿Estamos más o menos a 38? 38. Increíble. Bueno, don Jairo, un saludo bien especial para ustedes, bienvenido a las pantallas del canal de OZ Producciones, que va para todo el mundo a través de YouTube, en un canal que respalda por supuesto la parte social, la parte deportiva, la parte cultural, no solamente del Tolima, sino de toda Colombia, porque estamos haciendo una correría por diferentes departamentos, estuvimos en Rizaralde, hemos estado en el Valle del Cauca, en Bogotá hemos hecho bastantes notas, en la parte musical, que es, digamos, el canal predestinado para este tema, pero que inmediatamente lo que se hable de la cultura, de lo social, pues ahí está disponible también nuestra camarada. Hola, ¿cómo llega la presidencia de la Junta de Acción Comunal del Barrio Centro aquí en el Guamo? Sí, mi amigo Antonio Daniel, me alegra mucho que esté por acá en el Guamo, y esté visitando este grande paisaje, la cultura del Guamo. Yo soy presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Centro, se llegó mediante una convocatoria, la gente me apoyó, y estábamos trabajando en una Junta, pues en esas cosas siempre todos los miembros de la Junta no trabajan, ya uno solo, pero bueno, para uno lo más importante es el trabajo, el servicio social con la gente, compartir con ellos, y sale solucionando problemas, problemas pequeños, junto con la Administración Municipal, el alcalde de Uriente que me llama, colaboraba en esas cosas, yo he estado muy pendiente en las diferentes circunstancias de problemáticas que se hacen en el sector del Barrio Centro, como lo de la fusión de la fuga de agua, lo de la fusión de huecos que hay en las calles, el asunto de la seguridad con la policía, estamos ahorita con el tema este, con el ruido, con muchas cosas que presentan las últimas semanas, pero es una situación muy diferente, que esto llegue de un día a otro a la tarde, porque ya es una costumbre, vamos a sentir a la gente, va a reculturizar este asunto, pero ahí vamos con la policía, el alcalde y el gobierno de la escuridad, la personería está tratando de dar soluciones a esto a la gente, el pueblo, ya con el alcalde decimos ayer, el problema es de los malos valores de la región, que viene afectando hace rato, y ha afectado mucho a todos los que pertenecen a ese sector, toda la población que vive en ese sector, pero más que todo también se depende de ellos, como yo digo, son víctimas de su propio invento, la mayoría de estas personas, de estos usuarios, se han dirigido a que estas aguas negras lleguen a esta laguna, y no han hecho las cometidas a la red madre de la alcantarillado que es el municipio, y ya estamos en trance, el alcalde también está muy entusiasmado, muy inquieto por solucionar este problema, ayer estuvimos y ya le dieron unas pautas para empezar a darle solución, limpieza total a esas alcantarillas, a este sector, en su terreno y en todas sus patios, y así se empezó, y tenemos otra reunión para el primer año de julio para complementar y mirar en qué se ha avanzado en los puntos de referencia que le dieron para dar solución a este tema. Perfecto. ¿Cómo está el tema de la drogadicción en el barrio centro y en general aquí en el municipio de Guamo? Porque no es una problemática que puede ser de aquí, eso está regado en muchos de nuestros municipios, lamentablemente, y que están afectando a la población más vulnerable, que son nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestros pequeños. Sí, la drogadicción ha sido un problema generalizado a nivel nacional, en un municipio se presenta o se ve más claro, porque en un municipio son poblaciones pequeñas, pero sí, en los colegios ha habido tiempo donde eso aumenta demasiado, pero tenemos un rector muy indicado a solucionar esta estructura de reforma el policial. Tito Gonzalo Castañeda, él con la policía estaba coordinando, empezó a hacer eventos deportivos, la alcaldía tiene un programa de danza, programas de vida saludable para que la gente participa en esto, pero siempre, siempre, eso no se puede quitar así rápidamente, pero sí se está trabajando aquí, porque se tome otra proyección, tome otro camino, se han instalado universidades aquí en el Guamo, defendiendo el frío, el espinal, para que el estudiante se ponga a estudiar, aproveche tiempo y sea mañana una persona grande para el pueblo, pero fuera de eso, el estudiante, el muchacho, no todos le ponen cuidado a esto, hay muchos grupos disponibles y la gente no acude a este llamado que hace la gente, para que los padres y los estudiantes se pongan de acuerdo y hay una relación a que sí tienen que estudiar. Muy bien, perfecto. Veo que Guamo tiene mucho comercio, ¿cómo se maneja esta parte acá, sobre todo en el barrio o en la comunidad, en el sector que usted preside, de la Junta de Acción Comunidad del Barrio Centro, esta parte de los establecimientos públicos? Y me refiero en especial a las discotecas que ponen tan alto los decibeles de audio, que ni siquiera hay la oportunidad de decirle a medio metro a una persona algo, que toca es gritarle prácticamente, es decir, ¿por qué hemos llegado allá? Sí, el comercio del Guamo es muy sano, la gente responde a las diferentes expectativas, los colaboradores en los diferentes momentos que celebran, tenemos ese problema hace rato sobre las diferentes discotecas, más que todo los fines de semana por el ruido, lo respetan y es que son partes residenciables donde hay hoteles instalados por este lado, hay muchas residencias, pero ya se está aplicando una medida por parte de la administración central, con la presidencia central, con la presidencia central, con el comandante de la policía, la presidencia de la Secretaría del Gobierno. Estamos en ese trance, en ese trance, ha charlado mucho a los diferentes negocios, pero ellos prefieren más que todo su negocio y sus clientes de ambigües que colaborar con esto para el fin de las otras personas. Esperemos que entonces la alcaldía municipal, en cabeza de su alcalde, de la primera autoridad del municipio, tome carta en el asunto y de verdad defienda, no solamente a los que van y consumen, porque muchos quisiéramos consumir algo en las discotecas a bajo volumen, pero son dos o tres personas que exigen que el volumen sea alto o muchas veces por capricho de los mismos dueños y de los administradores del mismo DJ que no saben precisamente los decibeles que se deben tener para este tipo de establecimientos. Muchas gracias Don Jairo Preciado, muy amable por esta nota para el canal de OZ Producciones, que saldrán los próximos días y quedamos a conocer para que la gente precisamente se ilustre más del barrio y centro aquí en el municipio del Guamo. Gracias Don Oto, un saludo muy especial al pueblo guamuno, más que al sector del barrio del centro, al cual yo represento el presidente de la Junta y que sigamos trabajando por nuestro pueblo, que sigamos compartiendo las cosas buenas y malas para la salud, para nosotros mismos, para el pueblo y que tengamos el desarrollo más claro, preciso y de buena educación y cultura, y lo más importante para llegar muy lejos y que la situación sea grande. El alcalde nos va a colaborar mucho con el parque principal que tenemos, nos va a hacer un cambio total, un parque que sea para todos y un beneficio de todos. Muy bien, a todos ustedes muchas gracias, hemos estado con Don Jairo Preciado, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio del Centro, aquí en el departamento del Tolima, cuyo municipio es el Guamo, muy conocido a nivel nacional, aquí sus gentes amables, sus fiestas, hay artesanías, las notas que ustedes ya pueden ver en el canal de OZ Producciones y estaremos dando a conocer más detalles de este hermoso municipio aquí, en la parte centro, puede decirte, del departamento del Tolima, ¿cierto? Muy cercano a los municipios de Chaparrales, Penal, Saldaña, Suárez... Tirantó también, ¿no? Está cerca. No, el Guamo está muy bien ubicado, en la parte geográfica, y aquí hay mucho mercado, hay mucha cultura... La parte ganadera también, ¿no? La parte ganadera, que es los miércoles y jueves, tiene mucha gente de afuera, hay movimiento en este campo que es la ganadera. Entre miércoles y jueves se pueden juntar cerca de 1.600, 1.700 cabezas de ganado. Ya pueden ver ahí el video, que lo estamos recreando con las imágenes, precisamente de esta parte aquí del Guamo. Hemos comenzado la nota con una temperatura más o menos de 36 grados, y la estamos terminando con una temperatura más o menos de 32, 33 grados. Que baje 3 graditos es suficiente como para refrescar un poco el ambiente. Con gusto y cariño, desde el municipio del Guamo, en el departamento del Tolima, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.